Yo a creer en la esclavitud Y creía hasta adorar Por no de querer Fui tu esclavo siendo un rey Por tanto que te amé Mi vida toda te entregué Te amarraste a tu piel Fui tu esclavo siendo un rey Fui tu esclavo siendo un rey Y me perdí Y me hiciste en ti creer Y para después perder Te esclavo a rey Fui tu esclavo siendo un rey Fui tu esclavo siendo un rey Y me perdí Y me hiciste en ti creer Y para después perder Te esclavo a rey Fui tu esclavo siendo un rey Por tanto que te amé Mi vida toda te entregué Me amarraste a tu piel Fui tu esclavo siendo un rey Fui tu esclavo siendo un rey Y me perdí Y me perdí Y me hiciste en ti creer Y para después perder Te esclavo a rey Y me perdí Y me hiciste en ti creer Y para después perder Te esclavo a rey Fui tu esclavo siendo un rey Fui tu esclavo siendo un rey Fui tu esclavo siendo un rey